Vamos a arrancar de volada con el shimbó. Para eso vamos a trocear unos jitomates. Esto nada más les quitamos la parte del fondo y ahora los cortamos así nada más en cuatros para después llevarlos. Déjenles cuento esta receta del shimbó. En Hidalgo la tradición es la barbacoa. Y este shimbó es una versión relativamente moderna de esa barbacoa. Déjenles cuento, más o menos en 1980, 1990 se empezó a poner de moda y empezaron a hacer como esta versión de barbacoa pues eso, más moderna con otras proteínas. No saben qué rico. Ya hoy en día es un platillo totalmente identificado con el estado de Hidalgo. Vamos a agarrar nuestros ajos. Unos cinco dientes de ajo. Esomero. Los vamos a freír con la manteca. Y ahora vamos a agregar nuestros chilitos. Llevámonos a la cazuela a que se empiecen a soasar, a que empiecen a soltar un poquito el aroma. No saben qué rico huele esto. Vamos a agregar ahora sí nuestros jitomates. Nada más es pasarnos tantito por la cazuela. Ya estamos listos. Lo vamos a apagar aquí. Vamos a ir poniendo todo en la licuadora para licuarlo con un poquitito de agua. Ponemos un poco de agua. Eso, mero. Y a licuar hasta que esté totalmente hecho puré y totalmente emulsionado nuestra mezcla. Listo, ya tenemos el adobo. Vamos a ponerlo en un bowl en donde después vamos a marinar todas nuestras carnes, van a ver. Y vamos agregando el resto de la cazuela. Venga. Con esta segunda licuada vamos a agregar nuestras hierbas de olor que son todas las hierbitas que le van a dar también como un aroma muy especial a nuestro adobo. Aquí tenemos mejorana. Tenemos también orégano seco. Todas estas hierbas de olor son clásicas en la oficina mexicana. Le ponemos tomillo y al final unas buenas ramas de pasote. Miren, aquí está. Nada más las hojitas. Las vamos agregando. Vamos de este lado. Le damos una buena, buena molienda para que se termine de integrar con todo el adobo. Ya tenemos ahora sí listo nuestro adobo de chiles que es como una marinada la que vamos a hacer, van a ver. Eso, pero. Vamos a llevarlo de este lado y ahora sí vamos preparando nuestras carnes para sumergirlas en este adobo y marinarlo antes de ponerlo en la cazuela. De este lado les cuento las carnes que tengo. Por un lado tengo chamorro de cerdo, tengo costilla de cordero, también tengo pollo y un poco de cuerito de cerdo. Lo que voy a hacer es que les voy a primero a salar las carnes, bastante salecita. Tampoco le hemos puesto sal a nuestro adobo, así que con confianza podemos salar bastante bien las carnes para que tengan mayor sabor. Vamos a ponerles un poco de sal por arriba y las vamos a ir girando hasta que estén completamente saladitas por todos los lados. Listo, ya están estos corderitos. Los vamos poniendo. La idea es que esto va como marinando y va empapando de un sabor perfumando nuestras carnes. Los invito a que si van a preparar un shimbó es porque tiene una reunión para muchas personas, quieren compartirlo. Incluso todos se pueden involucrar en el cocimiento y en la cocción, estar alrededor del fuego. vamos salando todas las carnes. Aquí va ya el cerdo y voy a poner en otro bowl el pollo y los cueritos van a ver. Vamos a poner acá un poco de adobo para marinar el resto de las carnes. Perfecto. Muy bien, ahora vamos con el pollo y seguimos salando todo nuestro pollo por todos lados. Eso, mero. Por último, el cuerito. Vamos a ponerlo de este lado. Vamos a cortarlo nada más. Vamos a ver esta pieza. Viene nada más. Entonces voy a cortarla en cuatro. Vamos a cortar aquí a esto de la mitad y lo que quiero hacer es como estos cuadros para poderlos poner en la parte de encima del shimbó. Vamos a sumergirlos aquí como en una orillita. Van a ver. Los vamos a marinar. Ahorita regreso a este bowl. Vamos a empezar marinando bien, bien estas piezas. Eso, mero. Que queden bien sumergidas en todo el adobo por todos lados. Esta va para acá. Voy a hacer exactamente lo mismo con el pollo y con el cuerito. Listo. Ya quedaron todas nuestras piezas bien marinadas. Ahora vamos a armar nuestra olla. Nuestra olla es una vaporera grande, grandota, como para cocer tamales. Miren nomás qué tamaño. La vamos a poner aquí en medio. Lo primero que hacemos es ponerle agua a la olla porque se va a cocer al vapor en el fondo de la olla, ¿no? Eso, mero. Después vamos a armar una cruz con nuestras pencas de maguey. Miren nada más qué tengo de este lado. Estas pencas de maguey las vamos a tostar. Normalmente se toestan como en una fogata prácticamente. Y las vamos dando vueltas y vueltas y vueltas. Suelen ser un poco rígidas, miren, están un poco duras. Pero una vez que las vamos tostando se van reblandeciendo. Este aroma que le da la penca de maguey no saben qué rico es en una buena barbacoa o en un buen chimbo. No saben qué rico es y qué característico es del gusto de la barbacoa como tal. Primero ponemos una penca. La vamos a enterrar. Épale. Eso, mero, hasta el fondo. Aquí va una. Y ahora ponemos la otra en forma de cruz. O sea, así volteada. Igual la enterramos primero y le vamos moviendo. En el fondo de nuestra cazuela vamos a poner una cama de nopales y de cebollas. Vamos a poner aquí abajo. A ver si me siguen por allá arriba para que se pueda ver cómo en la parte de hasta abajo queda esta cama de nopales. Y después vamos a poner unos aros de cebolla bien gruesos. Lo que quiero es hacer como una pues una camita, ¿no? Vamos a poner aquí abajo. Vamos a colocar nuestras carnes en el siguiente orden. Vamos con el cordero y vamos a ir metiendo uno a uno hasta abajo de la olla. École. Que esté bien repartida para que se vaya cociendo pareja nuestra carne, ¿no? Empezamos a poner las piezas de cerdo como les decía. Miren nada más qué ricura. Vamos armando la cazuela. Ya me imagino después de estas horas de cocción que va a llevar la cazuela. Va a quedar pero buenísimo. Vamos rascándole por aquí vamos sacando otras piezas. Este ya es un cerdo. El aroma del cordero en la barbacoa es riquísimo. Y estamos listos para probar nuestra receta de chimbo. No saben qué buena quedó. Una buena charola. Vámonos para acá. Uf, miren nada más. Qué espectacular quedó. Vamos a probarlo a ver qué tal está. A mí se me antojó este cachito de aquí que es de cerdo. Miren nada más qué rico. Lo voy a traer para acá. Eso, Homero. Huele riquísimo. Está buenísimo. Qué ricura. Vamos a seguir. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!